bueno muy buenos días una excelente mañana para todos los amigos estamos hoy celebrando la solemnidad de los apóstoles santos pedro y pablo estas dos columnas de la iglesia sobre los cuales el señor quiso que la iglesia se sostuviera pedro dedicado a la evangelización y el anuncio de cristo a los judíos y pablo a los gentiles estos dos fundamentos nos ayudan realmente hoy a mirar cuál es la misión nuestra el servicio para que el reino de dios sea conocido y amado por eso hoy la oración es de gratitud gracias señor porque en tu misericordia has constituido a tus servidores para enviarlos al servicio de la evangelización gracias por la disponibilidad de tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han dicho sí han permanecido en tu amor y han sido fecundos gracias señor bendice el ministerio del papa francisco su servicio a la iglesia los de tantos cardenales y obispos sacerdotes santos entregados a la causa de la evangelización religiosas padres de familia que viven su vocación que aman que sirven que son como la levadura en el mundo y que pasan haciendo el bien por la vida todo porque los mueve el amor a cristo porque se han dejado invadir por la gracia y el fuego de su presencia que el señor nos dé la gracia de amar la iglesia de reconocer que hacemos parte de lo que cristo quiso crear tú eres pedro y tú ofreces a piedra edificar en mi iglesia le dijo el señor el señor quiere una iglesia quiere una comunidad de fieles una comunidad que camina una comunidad que se edifica pero una comunidad que se sostiene en el tiempo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y el poder del infierno no la derrotará aunque el mal a veces quiere entrar y de hecho a través de algunos ministros y de la infidelidad del ministro y de las infidelidades de los fieles laicos la iglesia es santa saben por qué porque él es santo a cristo él es el santo él es el que funda el que sostiene la iglesia entonces hoy es un día para sí señor gracias porque me sostienes en tu amor gracias porque experimentado tus bendiciones gracias ayer venía charlando y decía alguien padre si la gente valorar el sacramento del matrimonio y entendiera las bendiciones que dios nos da a través de ese sacramento no serían tan miedosos sino que amarían a dios y serían coherentes con su fe yo le dije gracias por compartir el testimonio maravilloso de cómo dios obra a través de la gracia de los sacramentos bueno mis hermanos pues hoy vamos a pedirle a pedro y a pablo de la parresía la voluntad la firmeza de la fe oremos por el papa francisco y mañana no se te olvide hacer y dar tu aporte generoso en favor de la causa del óvulo de san pedro para que el papa ayude a tantas iglesias a tantas comunidades a tantas personas que necesitan de la caridad bueno mis hermanos bendecido sábado de la mano de jesús y de maría y que el señor siga obrando maravillas en nosotros oremos por nuestros obispos sucesores de los apóstoles que han tenido esta gran tarea de contribuir a la transformación y a la guía de las comunidades como nuestra diocese de río hacha como la diocese de garzón a la cual pertenezco gracias señor por esta misericordia y estas bendiciones bendice todos los grupos y movimientos apostólicos y sosténlos en la capacidad del amor y de la paz le bendiga a dios todopoderoso en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén una bendecida mañana para todos